Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que sea súper bien, al igual que yo, tengo pelas con unas locas, esto es mi pelas natural, pero estoy, voy a hacerme una mascarilla, por eso lo tomo así Este, y también estoy esperando a que me llegue el servicio de compra que pedí en la mañana, decidí no ir a hacer compra ni nada, simplemente que me llegue acá Ay, porque nunca he utilizado ese anteriormente, así que, vamos a ver qué onda, cuando me llegue voy a empezar a cocinar, pero sí Básicamente estoy en esa, esto es relax, y el pelo mío de verdad que no, no, es como demasiado galete, pero bueno, voy a hacerme la mascarilla, les voy a mostrar cuál mascarilla voy a usar Ok, es este, este es de caviar anti-aging alterna, esto básicamente es un serum que se utiliza para dejarlo overnight y como que tu pelo amanece como que es súper bonito, sedoso, etc Pero yo no lo voy a dejar overnight, simplemente unas poquitas horas No le voy a mentir, creo que llegó la compra, porque escucho como, gente de esto, pero anyway, que tengo que bajar a buscar la compra, aunque creo que lo voy a dejar abajo Yo dejé, yo pedí que lo dejara abajo Ah, pero sí Y ustedes, ¿cuál es su plan en el día de hoy? O los fines de semana, ¿cómo lo pasan? Yo estoy loca que venga ya verano Ay, para hacer como que picnics y, no sé, como que chilear, pasarla bien, normal, tranquila, pero cosas afuera, me gusta estar afuera Lo que pasa es que el frío aquí está fuerte, y el clima está últimamente como que húmedo pero frío Como que una combinación que no es muy buena, porque no está suficientemente frío como para que nieve, pero tampoco, este, no sé cómo explico By the way, esto se utiliza con el pelo seco, o por lo menos así que yo lo hago, eso es lo que hice las instrucciones Aquí me llegaron las compras Salí a buscar la compra, y no me esperaba, el señor estaba vendido, el muchacho estaba afuera de mi puerta Lo que es bien raro, porque yo pedí como que no contacto, simplemente que dejara la compra abajo Pero no sé si eso es algo que, normal, no, pero, este, habían dos cosas que no estaban disponibles y no dieron sustitutos Pero yo no pedí como sustitutos como tal, así que, está bien Pero voy a imaginar que tengo hambre ¡Gracias! Decidí que para Jonathan voy a hacer pasta, porque a él no le gustan mucho las cosas como tacos Se las coma y eso, pero a él es como que súper fan Pero para mí voy a hacer una cosa de estas, a ver qué, aún más En cámara se ve más grande Este, pero, ay, estoy loca por comer, so, yes Ay, Dios mío, que no se me caiga Definitivamente es un yay en mi libro Voy a comer porque tengo hambre terrible Por si acaso no me ven más nada Espero que les haya gustado este video Este, besitos, mil bendiciones Déjenme en la parte de sus peticiones para videítos Y sí, este, suscribanse para ver más Nos vemos pronto en el próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!